Gracias, con el senador Martín Garley que se ha acercado para conversar unos minutos. Bueno, ¿qué expectativas para el día de hoy? Bueno, muchas, ¿no? Hoy empieza a prepararse la casa, la confirmación de las autoridades que se eligieron en diciembre, preparando ya para el primero de marzo, esperando el discurso del presidente y empezar ya con sesiones ordinarias, con muchísimos temas que necesita la Argentina con urgencia. Bueno, ¿y qué expectativas para lo que va a ser la asamblea legislativa el viernes que viene? A ver, hay incertidumbre, a ver cuál va a ser el mensaje. Yo en lo personal espero que nos diga con total crueldad y realidad cómo recibió la Argentina hasta la profundidad de la crisis que heredamos que tiene este país y a partir de ahí empezar a reconstruir esta Argentina que nos da para más, ¿no? Entonces, bueno, espero que el presidente nos dé primero un mensaje de cómo recibió la Argentina y después cómo espera sacar a la Argentina adelante también, ¿no? ¿Y el trabajo legislativo qué espera? ¿Cree que se van a alcanzar consensos? ¿Cómo cree que va a ser el rol de la oposición? ¿Responsable o no? Yo creo que sí, yo creo que se van a tener que buscar acuerdos, hay una Cámara de Senadores y Diputados muy atomizada e insisto, con muchas necesidades de la Argentina la gente está pasando muy mal y necesitamos buscar acuerdos para destrabar la Argentina, definitivamente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, lo dejamos.